¿Qué es la automatización en el marketing? La automatización en el marketing de alguna manera ha venido a solventar ese costo de oportunidad que supone realizar tareas manuales, rutinarias y que en definitiva no aportan valor para destinarlo en otras tareas mucho más enfocadas a contribuir al negocio. Conseguir que la máquina trabaje por ti, pero de manera inteligente. Permitir hacer el marketing que se debe hacer hoy, es decir, enviar comunicaciones por el medio que necesita el cliente, cuando el cliente lo necesita y con el contenido que necesita el cliente. El marketing automation genera unos beneficios brutales para las compañías. La nube de marketing ha cobrado vital importancia. El juego entre marketing y ventas es fundamental. Hay muchas industrias donde todavía el señor de marketing solo sabe de marketing y el departamento técnico solamente sabe de tecnología. Y falta cubrir ese gap que hay entre los dos y encontrar perfiles más mixtos. Cada mes, cada dos meses, cada trimestre, suceden nuevas oportunidades y el hecho de formarte es lo que te abre la puerta. Hemos encontrado a ISLI como el partner ideal para formar talento en este mercado. El MMA, el Marketing Automation Master, es inyectar tecnología dentro del marketing digital o del marketing como lo conocemos hoy en día. Los profesionales que saldrán del máster yo les veo con un bagaje estratégico muy importante. Tiene un núcleo muy fuerte de uso de herramientas Salesforce de marketing automation. Sobre eso le ponemos una capa de entendimiento de negocio digital y sobre esto una capa de gestión de proyecto. Es decir, el alumno que haga este máster va a ser experto en consultoría de negocio. Y eso sin duda le va a generar una gran oportunidad a nivel profesional. Si quieres cambiar tu carrera, quieres enfocarte más a cliente, quieres meterte en la profesión que va a marcar el futuro, haz el MMA.